El Centro Metropolitano de Diseño es cede hoy de un taller intensivo en negocios. El objetivo es que empresas, emprendimientos y proyectos hagan la planificación y proyección anual. La capacitación es una de las capacitaciones que tenemos dentro de todos los talleres intensivos de todo el año, que son herramientas de gestión de negocios para que la gente que tiene su empresa, su proyecto, su emprendimiento vaya creciendo en lo que está haciendo. ¿En qué consiste la capacitación? La idea es poder abarcar desde lo conceptual, la parte numérica de los proyectos, la parte de comunicación e imagen de cada una de las empresas y que puedan ellos llevarse la herramienta para el proyecto. ¿En qué te ayudó, por ejemplo? ¿Qué te aportó? Por ahora en pensar. ¿Qué te parece la capacitación? La verdad, muy interesante la información que dan y la modalidad de los oradores también hace llegar un mensaje bien claro a la gente. Bastante satisfecho. El taller intensivo dejó a los emprendedores pensando estrategias nuevas para encarar este año que empieza. Si te lo perdiste, se repite el 10 de febrero. Nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Avia. ¡Gracias! 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 Gracias.